Vamos con nuestro corresponsal en Madrid, Vicen Montagud, que nos amplía la información acerca de esta polémica salida de presión del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Hola, muy buenas tardes desde la cárcel de Soto del Real, cerca de Madrid. La salida de prisión de Luis Bárcenas es un asunto tremendamente polémico aquí en España. El ex tesorero del PP ha quedado en libertad después de pagar una fianza de 200.000 euros, una cantidad de dinero absolutamente inalcanzable para la inmensa mayoría de la población, pero que Bárcenas ha conseguido reunir en metálico en apenas 48 horas. El juez ha tenido en cuenta, para dejarlo libre, que ya lleva 19 meses en prisión provisional, es decir, a la espera de juicio, y que tiene pleno arraigo personal y familiar. Las acusaciones, sin embargo, recuerdan que hay peligro de destrucción de pruebas y, sobre todo, riesgo de fuga, porque Bárcenas se enfrenta a una petición fiscal de 42 años de prisión por media docena de graves delitos. Lo que se investiga es la posible existencia de una caja B, es decir, una contabilidad paralela dentro del propio Partido Popular. Se investiga de dónde salió ese dinero y, sobre todo, quién se benefició de él. Por eso la oposición insinúa que la salida de prisión de Luis Bárcenas podría ser una maniobra del gobierno para que no hable, para que mantenga el silencio. Y entre los ciudadanos a los que hemos preguntado, molesta, sobre todo, que nadie de momento haya devuelto el dinero.